Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video o a este su canal si este es el primer video que están viendo. Obviamente yo espero que les guste y que ustedes decidan suscribirse y quedarse en este canal por un ratito más. Y nada, como pueden ver del título del video, el día de hoy quiero hablar con ustedes, digamos que sobre la familia, qué diferencias tal vez yo veo, como qué modelo es el que predomina, digamos que en México, el que no es tan común en Lituania. Así que si les gustaría escuchar un poquito sobre las familias lituanas, las diferencias que yo he encontrado, obviamente quieren saber este video. Y bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre las familias. El otro día pues se me nació esta idea, pero dije voy a buscar un poquito de información porque a veces puede que la impresión que uno tenga sea diferente a la realidad, por así decirlo. Y pues sí, hice mi tarea, estuve buscando información sobre las familias mexicanas, o sea, más que nada buscando información para verificar si yo tenía razón, por así decirlo, para confirmar mis ideas, digamos así. Y las ideas de ustedes, o bueno, las ideas que ustedes mismos, los mexicanos, me han dado, puede que eso aplique también en otros países, me lo pueden dejar saber, obviamente. Y bueno, más que nada, primero, antes de hablar de lo que, o sea, yo tenía curiosidad, hay que decir que en México dicen que hay 11 tipos de familias. Se refieren de que hay parejas con hijos, por ejemplo, hay gente que vive junta, digamos así, luego que papá soltero, mamá soltera, por ejemplo, igual les ponga la imagen que estoy viendo, parejas del mismo sexo, parejas sin hijos, etcétera, etcétera. Todo esto existe en Lituania también, obviamente más que antes. Antes tal vez no se hablaba tanto de otro tipo de familias, por así decirlo. Antes, o sea, me refiero a hace 30 o 50 o 60 años, una familia, pues eran, o sea, dos personas de sexos diferentes con hijos o con un hijo al menos. Y ahora, digamos que se ha ampliado ese, pues, la idea de que es una familia, por así decirlo. Pero lo que a mí me tenía como muy, pues, intrigada y como con un poquito de duda era si, o sea, confirmar si yo tengo la razón al pensar que en México es muy normal una, o las familias extensas. ¿Qué quiere decir? Por si en su país no es algo común y no tienen como una idea de qué es. Familia extensa es cuando una familia de, o sea, papá, mamá e hijos, aparte de esas tres, cuatro personas, viven también los abuelos muchas veces e incluso tíos o tías, es decir, hermanos o hermanas de papá o mamá. Y puede ser que incluso esos hermanos o hermanas con sus parejas y con sus hijos, todos viven juntos en una casa o un departamento, tal vez, depende ya de las posibilidades, por así decirlo, de cada familia. Entonces, dije, esto me parece que en Lituania no es algo muy común, digamos así. Hay diferentes familias en Lituania. Obviamente habrá quienes vivan así, de esta manera, o sea, todos juntidos, todos a familia muégano, como dicen ustedes aquí en México. Pero dije, yo creo que no es tan común y realmente tengo razón. Estuve leyendo que en México una, al menos hace un par de años, una de diez familias era familia muégano, como yo digo y como le dicen ustedes, es decir, una familia extensa, aparte de los papás e hijos, vivían más personas, digamos así, en la misma casa. No se trata de tener simplemente tíos o tías o abuelos, porque en Lituania obviamente mucha gente tiene abuelos o muchos niños tienen abuelos y también tienen tíos y tías. Se trata más bien de vivir juntos bajo el mismo techo. Y la verdad es que en Lituania no es algo tan común. Hasta yo digo que a la mayoría de los lituanos, sino a todos, porque digo, a lo mejor habrá quien sí viva con sus papás, digamos así, pero son casos como muy contados en Lituania y en México es algo muy común. Entonces, en Lituania realmente la gente, estuve también leyendo las estadísticas y todo eso, la gente tiende realmente a mudarse después de cierta edad ya de la casa de sus papás, aunque las tendencias van cambiando, también lo estuve leyendo. Y, por ejemplo, incluso lo curioso es que más hombres que mujeres luego se quedan a vivir con sus papás después de los 30 años, pero no se refiere a hombres con familia, sino que hombres solteros. Así que este es como un caso aparte, digamos así. Y sí, hay familias que viven con abuelos, pero muchas veces ya es uno solamente de los abuelos, es decir, que la abuela quedó viuda o el abuelo quedó viudo, digamos así. No tanto por vivir y, digamos que, y convivir juntos, digamos así, sino que ya para no dejar a ese familiar solo, más que nada si vive en un pueblo, por ejemplo. Entonces, muchas veces la gente se lleva a ese familiar ya a su casa a la ciudad o en las afueras de la ciudad, si es que viven en las afueras, digamos así. Pero más que nada en ese tipo de situaciones. Y yo veo que en México no se tiene que dar una situación así para que la persona o las personas vivan juntas, digamos así. Es como una tradición que ustedes tienen, la que se nos hace muy extraña, o sea, se nos hace como que demasiada, tal vez hay gente bajo el mismo techo. Los lituanos tal vez, primero que nada, nos gusta como la privacidad y sí nos gusta ser amigos y estar entre la gente, pero digamos que la familia para nosotros son pocas personas, no 10 ni 15 personas, sino son poquitas, por así decirlo, al menos que haya cuatro hijos o algo así. Pero en Lituania, como el modelo más común es precisamente padres con hijos, sin abuelos, o sea, los abuelos aparte, sin los tíos, es decir, los hermanos de la mamá o del papá, digamos así. O sea, cada quien en su casa, como dicen. Y como les decía, normalmente después tal vez de los estudios, al encontrar trabajo, es cuando los lituanos tratan de salir de la casa de sus papás. Además, obviamente esto cada vez se hace más difícil, no solo comprar un departamento, una casa, sino que también rentar. Por ejemplo, un departamento puede costarles, pues ya no tan nuevo tal vez y todo, pero no tan grande, tal vez 60 mil euros o 100 mil euros, digamos así. Así que pues no todos pueden comprarse un departamento. Las rentas también no todos pueden pagarlas. Por eso más que nada, perdonen, siendo estudiantes, se quedan a vivir con sus papás si son de la misma ciudad. Obviamente, si son de otras ciudades o pueblos, pues tienen que mudarse a otro lugar y pues a pagar la renta y a ganarse la beca. Si es posible, digamos así, y los papás pues les ayudan. Pero de nuevo, los estudiantes son como otra cosa. O sea, digamos así, si hablamos de las familias, realmente muchas parejas en Lituania tienden a, incluso antes de casarse, salir de la casa de sus papás, o sea, tanto él como ella, digamos así, más que mudarse a la casa de él o a la casa de ella, digamos así, en lo que pues se las arreglan, por así decirlo. Sí, la gente tiende a salir y entre los dos, o sea, ya teniendo trabajo los dos, pues tratan de pagar la renta, digamos así. Obviamente habrá quienes encuentren muy buen trabajo enseguida y no tengan que tratar, digamos, de pagar las rentas. Pero sí, yo creo que sí me entienden, digamos así, la tendencia Lituania en sí. Y si se trata de parejas que ya quieren vivir juntas o ya se casaron y piensan en tener hijos, muchas veces ya viven por separado, aunque sea en la misma ciudad, aunque sea en la misma calle o incluso a veces en el mismo edificio, pero tratan de vivir, digamos que por separado, tratan de hacerse de sus cosas ellos mismos, de pagar sus rentas ellos mismos, digamos así. Obviamente habrá papás quienes puedan ayudar y pues les echan la mano, digamos así. Y aquí veo que tal vez por la comodidad, tanto, o sea, porque es tal vez más barato, por así decirlo, vivir todos juntos, porque entre todos se apoyan, digamos así, en diferentes sentidos económicamente. Y también tal vez los abuelos pueden cuidar a los nietos cuando los papás trabajan o si tienen que ir a recogerlos de la escuela, lo que sea, y la mamá y el papá trabajan también. Aunque otra diferencia aquí es en México que hay muchas mujeres que no trabajan, es decir, son amas de casa. Bueno, sí trabajan como amas de casa, porque sí es un trabajo muy pesado, pero sí me explico que no trabajan en una oficina, una tienda, una escuela, una peluquería, lo que sea, o sea, en ese tipo de establecimientos. Entonces, muchas veces las mujeres se encargan también de los niños, de ir a recogerlos y todo esto, digamos así. En Lituania las mujeres obviamente también lo hacen, pero en Lituania yo siento que a la gente se le complica eso, digamos así, de pedirles ayuda a los abuelos, porque muchas veces no viven en el mismo lugar, en la misma ciudad, digamos así. Así que, pues, a la familia, a la pequeña familia, se las tiene que arreglar solita, digamos así, el papá y la mamá, y ver quién recoge al niño, quién lleva al niño a la escuela de, no sé, fútbol, a la escuela de música, a la escuela de arte, tal vez, o natación, o lo que sea. Si es que, pues, asiste a ese tipo de, pues, estudios, por así decirlo, digamos así, o entrenamientos. Entonces, este, y en México es como apoyo, tanto económico siento yo, como apoyo de otro, o sea, diferente, por así decirlo. Y entonces, este, y yo pienso que ustedes también, muchos están como que ya acostumbrados a estar, o sea, ser familias a muégano, es decir, estar entre 10 o 15 personas todo el tiempo, lo que a mí sí me costaría realmente trabajo por la persona que soy, me gusta convivir con la gente, este, me gusta convivir con mi familia, pero yo necesito mis momentos de, de soledad, por así decirlo, de estar sola, yo disfruto esos momentos, por ejemplo, como ahora que estoy grabando, disfruto estar sola, no digo que estar sola tres años, sino que estar por ratitos al menos sola, lo necesito, no solamente lo disfruto, lo necesito, así que yo creo que sería muy difícil para mí vivir con otras 10 personas, así sean, este, mis familiares, digamos así, nunca digas nunca, obviamente, entonces, sí, esta es como la mayor diferencia que yo he visto entre las familias lituanas y las familias mexicanas, aparte de que hay muchos tipos, como lo mencioné al principio, ¿no? también en Lituania hay mamás solteras, papás solteros, viudos, etcétera, etcétera, pero yo me refiero que más que nada al tamaño de una familia, aquí lo normal es una familia grande, cuando se puede y se quiere, obviamente, y allá lo normal es como independizarse de tus papás. Y pues nada, hasta aquí este videíto pequeño sobre las familias, las diferencias o la mayor diferencia que yo he visto entre México y Lituania, puede que no sea un video como sumamente útil para ustedes, pero quise hacérselo porque es parte de la vida, pues de muchas personas en cualquier país, digamos, del mundo, todos tenemos familia o alguna vez la tuvimos, y digamos que por cuestiones de la vida ya no tenemos a ningún miembro con nosotros, o sea, miembro de familia con nosotros, pero esta familia es como la base de la vida de muchas personas, digamos así, en este mundo, y pues si este video les gustó, por favor denle me gusta, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal Lituania o sobre las familias lituanas también, si ustedes no son mexicanos, déjenme saber cómo es el modelo como más común o popular en sus países, España, Estados Unidos, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, de donde sea que me vean, y si ustedes son mexicanos, déjenme saber cómo es su familia, si su familia es la familia pequeña, la familia lituana, por así decirlo, o sea, papás e hijos, o papá, mamá e hijo, digamos así, o es una familia extensa, es decir, viven todos juntos, con sus abuelos, con sus tíos, etcétera, etcétera, me gustaría saberlo, obviamente, y no quiero decir que un modelo sea mejor que el otro, obviamente, simplemente son como costumbres, tradiciones que uno tiene, digamos así, y nada, entonces, espero sus comentarios debajo de este video, se me cuidan muchísimo, suscríbanse a este canal, les mando muchas besas, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.